cuando los cerdos se mudan a casa capítulo 4 como los demonios tienen acceso a los creyentes el mayor obstáculo con el que he tropezado al ministrar a creyentes es desplazar la falsa enseñanza que han recibido de bien intencionados pastores y maestros muchos dirán sí creo que jesús trató con demonios pero les hablaba a las personas según su nivel de conocimiento no le parece que en realidad era una enfermedad mental que insultó para jesús y para la santa escritura esto muestra tanto a jesús como a la palabra de dios como mentirosos espero que usted no haya comprado esa mentira he escuchado a bien intencionados pastores diciendo la misma mentira a sus congregaciones la verdad es que los creyentes son el objetivo de los poderes demoníacos y nuestra ignorancia sobre el tema lo hace tanto más fácil para ellos jesús alivió el tormento del oprimido y también expulsó al opresor el tormento tiene lugar en el alma y la carne no en el espíritu donde mora el espíritu santo los demonios no pueden entrar a una persona por elección esto es no pueden ocupar a alguien que ellos elijan deben haber algún permiso consentido por la persona los derechos legales son reconocidos y muy bien comprendidos por los poderes demoníacos debe haber una puerta o entrada de oportunidad he escuchado a personas que habían sido adoradoras de satanás llamar portales a estas entradas es importante reconocer estas entradas o puertas y mantenerlas cerradas y custodiadas proverbios capítulo 25 versículo 28 dice como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse desafortunadamente con frecuencia las puertas de nuestra vida son controladas por otras personas y otras circunstancias antes del nacimiento y en nuestra temprana infancia las puertas se mencionan en toda la palabra de dios y su importancia y trascendencia son vistas frecuentemente en términos de protección de mantenerse en lo que es bueno o cerrar el paso al enemigo en isaías capítulo 62 versículo 6 dios apostó sentinelas sobre las puertas la función obvia de una puerta es dejar algo fuera o permitir que algo entre puertas entradas puntos de entrada y portales son varios términos que describen la misma función son puntos de acceso para que los demonios alcancen a creyentes dios siempre honra la voluntad del hombre la escritura es el reglamento legal o el contrato que regla qué acceso pueden tener los poderes demoníacos a las vidas de los creyentes el espíritu santo no entrará en una persona a menos que sea invitado pero es rápido en aceptar la invitación los poderes demoníacos también pueden y quieren hacerlo pero no pueden entrar al alma o cuerpo de una persona sin permiso legal no pueden pero hay numerosas maneras en que una persona puede abrir una de estas entradas y podría haber subcategorías para cada una de las vías de acceso que mencionaré voy a hacer una lista de algunos permisos comunes que los creyentes dan a los demonios para que los opriman los antepasados maldición generacional este es el permiso que hoy día podría haber prácticamente en la vida de cualquiera cualquiera cualquier ser humano vivo de este mundo es un candidato para que espíritus malignos entren por este permiso bíblico que se encuentra en éxodo capítulo 20 versículo 5 es el consentimiento dado por dios para que espíritus malignos pasen a un niño por causa de los pecados de los antepasados algunos argumentan que esto no parece justo justo no es una palabra del diccionario demoníaco esta es una consecuencia del pecado y cada padre y madre asumen la responsabilidad de quebrar esta maldición en la familia es legítimo y es con mucho la entrada que más comúnmente encuentro las maldiciones generacionales o ancestrales son reconocidas a menudo por el deterioro de las funciones fisiológicas normales será provechoso leer deuteronomio capítulo 28 y las referencias cruzadas de las diversas maldiciones en general se las puede resumir de la siguiente manera primero deterioro mental y emocional esto es muy comúnmente obra de poderes demoníacos y queda evidenciado por la cantidad de tratamientos segundo esterilidad e impotencia junto con abortos espontáneos y complicaciones conexas del sexo femenino tercero fracaso planes y proyectos que nunca maduran muchas veces he encontrado espíritus bloqueantes y espíritus dificultantes cuyo propósito y asignación es impedir las bendiciones que están en camino cuarto pobreza o insuficiencia financiera continua esta maldición con frecuencia es el resultado de robar de dios y también puede ser un pecado de los antepasados quinto obstaculización espiritual para escuchar la voz de dios intuir la presencia de dios comprender la biblia concentrarse en la oración y carecer de dones espirituales sexto traumas de la vida ir de una crisis a otra esta parece ser una maldición bastante común prácticamente todos conocen a alguien que cae en esta categoría séptimo muertes prematuras y no naturales octavo ruptura de relaciones familiares incluyendo el divorcio noveno enfermedades y dolencias especialmente crónicas y hereditarias porque yo el señor soy tu dios soy dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen éxodo capítulo 20 versículo 5 la bendición espiritual también es prometida a los que obedecen los maldamientos del señor las bendiciones son la contraparte de las maldiciones antes mencionadas deuteronomio capítulo 28 versículo 1 al 14 habla de las bendiciones prometidas a quienes son exaltados por dios la promesa de ser prestamista y no prestatario cabeza y no cola su vida se caracteriza por su fecundidad este es otro método de verificación para ver si puede estar bajo una maldición si usted no está disfrutando de bendición entonces está sufriendo maldición prospera en su entrar y en su salir está libre del acoso de enemigos tanto naturales como espirituales su vida es un éxito su relación con dios es gratificante está usted reconociendo y cumpliendo los propósitos divinos estas son las características de una vida bendita de acuerdo con estas escrituras no hay ningún lugar intermedio aún otra manera de determinar si las maldiciones están operando es buscar los efectos de las maldiciones los efectos comunes de las maldiciones son la pobreza la esterilidad la pestilencia la enfermedad crónica el fracaso la derrota la humillación la locura el tormento los traumas perpetuos las obstaculizaciones espirituales la dominación por otros y la sensación de ser abandonado por dios y por otros vea deuteronomio capítulo 28 versículo 20 al 68 desórdenes mentales los desórdenes mentales como la depresión y los trastornos bipolares son comúnmente un resultado de maldiciones generacionales o de abuso en la temprana infancia junto con muchos otros trastornos de la mente las autoridades médicas atribuyen estas maldiciones generacionales a la genética sin embargo la buena información sobre la historia familiar puede ser muy beneficiosa en el proceso de liberación alcohol y adicciones si hay evidencias de alcoholismo o abuso de alcohol en la historia familiar es casi seguro que usted descubrirá un espíritu adictivo que ha pasado a los hijos la adicción puede manifestarse de otras maneras puede no ser el alcohol pero si a la nicotina drogas comida o incluso al sexo el comportamiento adictivo de los antepasados le dará una pista de qué espíritu se podrían estar ocultando en el templo espíritus religiosos los espíritus religiosos suelen ser espíritus de esclavitud que mantienen atada a una persona de una manera legalista que deshonra a dios y hacen que la persona sienta que nunca podrá complacer a dios este es un espíritu muy común que veo pasar por maldición ancestral la herencia indígena también debe ser analizada y podría ser una muy buena pista hacia posibles espíritus ocultos o religiosos prácticamente cualquier tipo de espíritus demoníacos puede pasar a través del permiso generacional los antecedentes de la historia pueden ser muy provechosos trauma de nacimiento deben considerarse muchas otras posibles entradas al nacer o durante el tiempo en que una madre está gestando un niño el trauma tiene que tener un lugar mientras el niño está en el vientre y poco después de nacer incluso el proceso de parto deben ser investigados he visto espíritus malignos conectarse a una vida por causa de dificultades ocurridas durante el proceso de parto trauma de la temprana infancia las palabras habladas pueden convertirse en maldiciones dando permiso a espíritus malignos por palabras de la madre el padre o el médico muchas veces he encontrado espíritus de rechazo y abandono desde un trauma posterior a la concepción del niño recuerde cuando el bautista saltó en el vientre cuando se enteró de que jesús vendría a través de una conversación entre su madre elisabeth y maría la madre de jesús un poderoso espíritu de abandono que encontré había ganado acceso a un bebé mientras estuvo en una incubadora durante seis semanas a los 35 años se hizo un ovillo en posición fetal y empezó a llorar oh estoy en una caja quiero a mi madre explicó después que a este espíritu atormentador se le ordenó salir que podía verse a sí mismo como un bebé diminuto en la incubadora separado de todos este es siempre un lugar a explorar en busca de posibles entradas la vida temprana de cualquier persona puede ser una fuente de entrada de demonios recuerde que los demonios no juegan limpio el miedo a la oscuridad a que mamá y papá discutan el miedo al divorcio el divorcio mismo el abuso la muerte la culpabilidad la vergüenza o las pesadillas la lista es larga porque las entradas pueden venir a través del trauma de la infancia lesiones u hospitalización también pueden ser una fuente uno de los espíritus más comunes encontrados en el ministerio de liberación es un demonio de confusión suele tener entrada cuando mamá y papá discuten amenazan con irse quizás sin siquiera despedirse todo lo cual le dice al niño cuán queridos e importantes son para él el espíritu de confusión generalmente trae a sus amigos la duda la incredulidad el escepticismo y el descreimiento muchas veces estos espíritus funcionan como espíritus para bloquear o dificultar es casi seguro que si un niño es abusado sexualmente humillado o avergonzado sexualmente ese niño recibirá un espíritu demoníaco cuyo trabajo es la perfección sexual el espíritu puede venir en una de dos formas llamadas incubos o sucubos este espíritu también puede venir de un trauma sexual acontecido más tarde en la vida generalmente este espíritu conducirá a la persona a extremos sexuales promiscuidad en una persona y frigidez en otra enfermedad esta es una puerta muy común para espíritus malignos recientemente encontré un espíritu que se identificó como mononucleosis la persona sufría de fatiga extrema y falta de energía cuando este espíritu se manifestó ella se agarró sus mandíbulas de ambos lados en el área del nódulo linfático la estaba lastimando ella había sufrido esta enfermedad siendo niña pero el espíritu que la causó se quedó y la había atormentado con varias dificultades durante 15 años cuando se lo mandé en el nombre de jesucristo el espíritu salió y con él los síntomas que ella había estado experimentando he visto curarse problemas auditivos cuando los espíritus que vinieron a través de las paperas la varicela el sarampión la fiebre alta y otras enfermedades semejantes fueron identificados y se les ordenó salir la enfermedad es siempre una posible entrada de espíritus demoníacos cuando jesús ministró sanidad a personas sordas dijo espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él marcos capítulo 9 versículo 25 llamó espíritu a la sordera cirugía esto me resultaba un enigma cuando empecé a tropezar con él cómo podían los espíritus malignos tener acceso a la vida de un creyente a través de la cirugía entraron a través de la incisión no era el miedo recuerde el miedo es un espíritu tal vez por médicos impíos quizá la anestesia todavía no puedo darle una respuesta segura tal vez son todas estas cosas llevé a un médico a pasar un proceso de liberación en oklahoma y me preguntó cómo podía ocurrir eso dijo oro con todos mis pacientes antes de la cirugía qué oración puedo hacer para evitar que eso ocurra lo discutimos un rato y explicó la información en términos médicos pero básicamente dijo esto cuando una persona está bajo anestesia hay una breve ventana un estado de transición donde no están ni conscientes ni inconscientes brevemente están en lo que es similar a un estado hipnótico cuando se va del conocimiento a la inconsciencia y lo mismo ocurre cuando vuelven para salir tal vez es entonces cuando ocurre creo que lo es he descubierto sin embargo que palabras de los doctores pueden convertirse en maldiciones habladas por ejemplo usted nunca volverá a caminar usted empeorará gradualmente y nunca podrá curarse no hay esperanza de que pueda recuperarse completamente la cirugía debe verse siempre como una posible puerta burlas o humillación también he descubierto que los traumas de los años escolares pueden ser puertas para espíritus demoníacos una entrada común es ser ridiculizado o avergonzado por un maestro a usted le sorprendería saber cuántas veces he visto que esto es una fuente de espíritus de baja autoestima espíritus de rechazo o espíritus de condenación lo mismo puede ocurrir por el rechazo de los compañeros no sentirse aceptado en ciertos círculos y cosas por el estilo inmoralidad los periodos de inmoralidad en la vida del candidato siempre deben ser analizados como posibles entradas o invitaciones a espíritus malignos muchos de quienes me vienen a ver para ser liberados hablan de un periodo de promiscuidad sexual algo de bebida y drogas durante sus días de escuela secundaria y universidad las relaciones sexuales fuera del matrimonio no solamente pueden abrir puertas a demonios sino que también pueden crear ataduras del alma que les dan permiso para quedarse hasta que esa maldición sea rota una atadura del alma puede ocurrir siempre que hay una relación poco saludable lo más común son las relaciones sexuales fuera del matrimonio pecado no confesado prácticamente cualquier pecado no confesado puede ser una puerta abierta para que los demonios atormenten a creyentes algunos pecados sin embargo parecen ser entradas más grandes ira un versículo especial que viene a mi mente es efesios capítulo 4 versículo 26 si se enojan no pequen no dejen que el sol se ponga estando aún enojados ni den cabida al diablo esto dice claramente que la ira que queda de un día hasta el siguiente puede dar lugar al diablo el hecho de que haya una puerta o entrada no quiere decir que un demonio entre siempre probablemente sea frecuente que no entren pero es una invitación y debemos mantener nuestras vidas cubiertas y limpias por la sangre de jesús dolor el dolor tanto físico como emocional frecuentemente invitará a espíritus de dolor a que hagan residencia mediante el trauma del dolor y se queden en la vida para atormentarla con dolor he encontrado espíritus de dolores crónicos y me he topado con espíritus de dolores continuos el espíritu de dolor muchas veces invitará a un espíritu adictivo para cubrir el dolor dando como resultado mayor esclavitud muerte no sólo se trata del trauma de que alguien cercano a nosotros esté muriendo sino que también hay otra consideración cuando una persona muere se tenía espíritus malignos oprimiéndola o poseyéndola esos espíritus se quedarán súbitamente sin casa buscarán otra y mi experiencia es que tienden a quedarse en la familia prediqué en el funeral del padre de uno de mis mejores amigos el padre era un alcohólico y apenas pudo mantener su hogar unido a través de los años su hijo mi amigo no bebía esto es hasta unos pocos meses después de la muerte de su padre ahora mi amigo está luchando por mantener su hogar unido y se está convirtiendo en un alcohólico su madre le dijo estás actuando exactamente como tu padre he visto suceder esto muchas veces de muchas maneras diferentes pornografía esta puerta está siendo aprobada en las vidas de casi cada varón sano del mundo y en mujeres también esta puerta puede llevar a un espíritu muy fuertemente adictivo que está empeñado en destruirlo pastores maestros dirigentes políticos hombres que ocupan cargos directivos y el tipo que limpia el sótano suelen ser víctimas de esto y encuentran a este demonio uno de los más difíciles de quitar una vez que se abre esta puerta suele quedar abierta los demonios destructores avanzan lentamente en su trabajo de destruir las familias la autoestima la salud las iglesias los hijos etcétera esta es hoy una de las más comunes puertas para los demonios actividad delictiva esto es indudablemente una invitación a los espíritus demoníacos después de ministrar en cárceles desde 1974 he visto que esta es una entrada muy común y constante para los espíritus malignos los demonios no suelen perder esta oportunidad esto probablemente más que otra cosa explica las puertas giratorias de las penitenciarías de nuestra nación muchos hombres y mujeres aceptan a cristo como salvador mientras están encarcelados pero siguen siendo incapaces de desempeñarse en la sociedad porque están libres del castigo del pecado pero todavía permanecen esclavizados a los poderes de la oscuridad maldiciones habladas la lengua puede hablar bendición o maldición y las palabras que hablamos o las palabras que nos hablan a nosotros o sobre nosotros pueden dar oportunidad para que los demonios entren el poder de la vida y de la muerte está en la lengua proverbios capítulo 18 versículo 21 palabras tan simples como nunca vamos a tener nada pueden invitar a un espíritu de pobreza que ayudará a asegurar que esas palabras pronunciadas ocurran si usted visualiza un ángel grande a su derecha y un gran demonio a su izquierda cada uno de ellos actuará basándose en las palabras que salgan de su boca así que usted podría tener una imagen bastante exacta de cómo funciona esto los ángeles reaccionan frente a las palabras de fe que usted habla y los demonios responden a las palabras de duda y de incredulidad lujuria esto incluye la lujuria por dinero y cosas materiales o por apetitos corporales como comida y relaciones sexuales la envidia la codicia y los celos son entradas seguras para espíritus malignos la lujuria es indudablemente una entrada que está presente en muchas vidas la mente la mente es evidentemente el campo de batalla lo que dejamos entrar a través de nuestros ojos y oídos puede dar entrada a poderes demoníacos pueden ser libros que hemos leído algo tan simple como la fascinación por la mitología griega y romana o egipcia o películas de terror o que muestran excesivamente el pecado junto con programas de televisión e incluso tiras cómicas ministré a niños que habían recibido demonios de tiras cómicas las criaturas se hacen sus amigos y fantasean esto puede invitar a demonios los libros y películas de harry potter están entre lo absolutamente peor los padres cargan una responsabilidad fuerte y veo que muchos sólo dan vuelta la cabeza lo oculto recuerde puede haber casi tantas divisiones de entradas como usted pueda imaginar dependiendo de las categorías y las subcategorías permítame decirle aquí que no pienso poder cubrir todas las posibles entradas a lo oculto pero quiero hacer una lista con algunos que puedan sorprenderlo frank masonería estrella oriental de molay las hijas de job el alces mormonismo gurúes islam espiritismo hinduismo iglesia de la unidad baja y tarjetas y personajes de pokemon los que dicen la suerte tablas huija mediuns astrología levitación horóscopo magia negra espíritus guías cristales curiosidades indígenas brujería satanismo logías diversas hijas del arco iris shiriner las hijas del nilo ciencia cristiano testigos de jehová cienciología religiones comunes budismo tibetanismo rosacruces teosofía harry potter cartas del tarot sesiones de espiritismo quiromancia color terapia viaje astral amuletos de la suerte adoración de demonios clarividencia nueva era religiones orientales budú hipnotismo aunque esta no es una lista de cada posible puerta sin embargo debe darle una idea de lo que da permiso a los demonios para entrar en el alma y la carne de creyentes es